Viguita rosa, linda básica Todas las que de Tlaxcala Vamo' los tapóns Vamo' a bailar mi compila Mi compasel Vamo' a bailar Todas las gente bonita que están tomando con vosotros ¡Felicivo, salud! Viguita rosa, linda más creciendo Como los tapóns que se encuentran en la cruz ¡Arrujamos! ¡Una chelita! ¡Una chelita! Mi chiquitita, te ando vacilando Te ando elaborando Con grande fervor ¡Oye, que somos! Mañana o pasado Yo voy a tu casa Tu mamá te ordena Una silla para mí Tú mi chiquitita Y sin olvidarme Ponte muy contenta Porque estoy aquí Así te baila Así te baila ¡Oye, que sabor! ¡No me dices! ¡No me dices! ¡No me dices! ¡No me dices! ¡Vamos! ¡Esto no te bailamos! ¡Eso sigue! ¡Así empezamos a bailar! ¡En esta bonita ocasión! ¡Ese gato lo que hice en el de Samanta! ¡Y el primer añito de cristal! ¡Muchas felicidades! Una malomita blanca De pibito colorado Ayer yo la vi llorando En la sombra de un guayabo Por rojo Por rojo Le cantaba el malo Por rojo Por rojo Me volviera su unido Ayer, oídos ¡H superhero! Como si... ReSpinckx B ditna Abogambique ¿Cánate abogambique? Alan Trom Sara B No Muchas gracias esta noche. Que volvieras único. En las humbles del Guayamo, muy lejos del palomar, ahí estaba la paloma, llorando sin descansar. Corrompó, corrompó, recantaba el palomito, corrompó, se quedó. Otra canción. Oigan, mi amigo, porque estoy tan triste. Oigan, ¿qué son? Todo no sirve sola razón. La riqueza de la escala. La riqueza de Juiz de Nueva York. Esta noche, bienvenidos. Esa te salva donde murieron el tiempo. Después de que un caballo es la paloma, yo no soy muy bien. Le diamos a la blanda, le diamos a la riqueza de Juiz de Nueva York. La riqueza de Juiz de Nueva York. A la riqueza de Juiz de Nueva York. Con el barrio desmantelado. Como dice usted. El barrio desmantelado. Como dice usted, el barrio desmantelado. Llegó el compadrero Deberto al cabrero Ya cuenta la presencia Mi compadrito el güero Si yo quisiera Formarle un chavazo Para que te ponen a irnos a acompañar Todas las familias Nancy En esta escala La gente de San Francisco De una loca La gente de La Magdalena Allá presente Como a las once Se mata Mancudito ¡Vamos! Se nota ¡Vamos! que levantó y yo quisiera guardar mi corazón y de tener una delegación que yo no lo voy a hacer